Como podemos observar, nos encontramos en lo que es Loma de Hierba, donde el empresario Abelito Suriel, así también en conjunto, a Gadi, también gran empresario de Gaspar Hernández, pues ya van a dar inicio a lo que es la construcción del pozo, del aguaducto de esta comunidad, ya que lo mismo se lo hubieran prometido. Estamos aquí esta tarde, donde la comunidad de Loma de Hierba hoy ha sido un día glorioso, grande para esta comunidad. Allá, que en mucho tiempo estábamos esperando esta preciosa obra, pero un día como hoy, Abelito empeñó su palabra aquí. Hubiésemos tocado muchas puertas y no nos la habían abierto. Mi nombre es María Isabel Martínez, soy la presidenta de la Junta de Vecinos de la comunidad. Tengo para darle lo que puedo dar. Le doy gracias a Dios, a este señor, a Abelito, a su bien, y también a nuestra comunidad, que hemos llegado a lograr este obro, a través de la Junta de Vecinos, porque hizo la alimentación a la comunidad. Él nos escuchó, ya que dieron los llamados, nuestra súplica, y hoy está aquí, está cumpliendo, cumpliendo, lo prometió, lo está cumpliendo. Gracias a todo poderoso, a la comunidad y a él. Ha sido un gobo.